10% de las mujeres atlixquenses sufren de violencia intrafamiliar, el resto podría sufrir algún tipo de violencia, principalmente psicológica, pero no la denuncia, señaló el presidente municipal, Ricardo Camacho, en el marco de los festejos del Día de la Mujer. En entrevista, el presidente mencionó que estas cifras, aunque no son alarmantes, sí se espera que en tres años de gobierno disminuyan por el bienestar de las mujeres de Atlixco. Agregó que ya se tiene pensado un plan de trabajo que les permita a las mujeres sentirse apoyadas para que con proyectos de trabajo se les permita integrarse a una vida laboral. Y es que en el Día de la Mujer y con las actividades que se han llevado a cabo en el ex convento del Carmen, se realizaron varios talleres enfocados a las necesidades de estas féminas, desde las enseñanzas de una conexión eléctrica, de plomería y de manualidades hasta el apoyo jurídico. Les informó Jessica Ayala para puntual.